¿Qué es el esoterismo? De conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría, por lo que pueden o no ser conocidos, así como también malos o buenos. El esoterismo busca entender a Dios, el mundo en general y al hombre en sí a través de sus causas internas y sus efectos diferentes del conocimiento exotérico, que busca lo mismo pero de forma externa. Por un ejemplo, el esoterismo tiene que ver con un aspecto interno de la persona, así como sus ideas y experiencias y el esoterismo viene siendo manifestación de aquello que se puede ver con los sentidos. Ambos tienen que ver con dichos aspectos, pero uno es más como de introspección y el otro de práctica. Bueno, por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de control y dominio para estudiarla en su totalidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible, por la experiencia claro está. Existen numerosas expresiones espirituales que pueden ser clasificadas dentro del esoterismo. Debido a sus características, las grandes corrientes o raíces culturales de las que derivan todas son de las mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías de toda la historia de la humanidad. Las corrientes semática y aria entran dentro de este aspecto. Algunas, como por ejemplo las corrientes esotéricas orientales, encontramos la cábala, el sufismo, el tantra, el taoísmo, yoga, entre otras que no quiero profundizar. Y mientras que en las corrientes esotéricas occidentales están la alquimia, el metismo, el genosticismo, martinismo, entre otras también, es que son muchísimas. El conocimiento esotérico abarca muchas cosas y la verdad su origen es muy importante, ya que el esoterismo se basa en su gran mayoría de las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque mediante el conocimiento oculto, que eso es lo que significa esoterismo, el conocimiento oculto, radica en que tuvieron que experimentar con varias cosas, tanto con el cuerpo, mente y el alma. Por lo cual, mucha de la tecnología actual se basa en eso precisamente. Muchos de los aspectos ideológicos, así como tradiciones y alquimia, por no decir la medicina, la metalurgia, entre otros aspectos que tienen que ver con todas las artes, radicaron un principio de eso, de un conocimiento oculto, que nadie lo había averiguado hasta el momento. Pero actualmente el esoterismo cree a la gente que se basa en intereses a sociedades secretas, así como brujerías y todo aquello que tenga que ver con la maldad. Eso se ha venido aumentando a partir del siglo XIX. Se ha convertido en algo así como de superstición a nivel mundial y de un aspecto muy superficial, pero es algo que se basa en todas las culturas en masas. La astrología, la geomancia, la magia, la brujería y el tarot son ejemplos de elementos originalmente esotéricos, que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana. Se ha referido a ella en ciertos núcleos sociales como la comunidad científica y la iglesia, que se oponen rotundamente porque todo ello va relacionado con el esoterismo popular, ya que se ha convertido en una moda con los métodos propios de las ventas y falsedades. Eso se puede ver muy fácilmente con lo que hubo de R. Charlie y todos esos sueguitos tontos, que tienen un origen muy oscuro de lo que en un futuro lo explicaré, así como cosas que platiqué con otros tipos de personas. Y respecto a estos temas, bueno, yo ya soy retirado, pero he tenido bastantes experiencias que les contaré. Yo quiero creer que en octubre, así para que vayan a conocer un poquito mejor y las cosas que he visto y vivido. Siendo que va a ser el mes del terror, créanme que vi bastantes cosas. Pero eso ya es más adelante. Espero que les haya gustado este video. Y denle like, suscríbanse y nos vemos para la próxima. Cuídense, adiós. Ya es hora de irme, pero antes suscríbanse, denle like y comenten. Nos seguimos viendo. ¡Hasta otra!